Estamos con Fernando Galarraga, ¿cómo va? Buenas noches. Para el que no lo conozca, es el director nacional, tomala, así. Pac, punto de trabajo, un director nacional, toma, ping. Director nacional de discapacidad, ¿correcto? ¿Lo dije bien o no? Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ya me empezó a retar. Era más largo. No, pues viste, un punto de director ejecutivo. Y estamos con Manny, por supuesto, la jefa, la crack de acá en el diario. La hemos traído para que a mí me saque del chasco, viste, porque uno no sabe qué preguntar cuando viene un director. No sé si es la tipa que sabe. Sí, bueno, gracias por la invitación. Y creo, creo que nuestra genia, nuestra amiga, mirá, mirá. Oh, la bonita. Ahí está, ahí está, me andando, me andando. Ay, salud. ¿Cómo está vos, Alberto? ¿Vos brindos? Sí, muy bien, muy contento de estar en San Juan, una vez más. Te ha tocado días lindos ahora. La verdad que sí. Sí, muy lindo y muy bueno poder encontrarnos con la gente y con la gente que venimos trabajando, desde Nación, con el gobierno provincial y municipios, y poder pensar cosas nuevas, traer algunas soluciones, algunas respuestas. Claro, han venido directamente para algunas soluciones directamente que estaban esperando la gente, por lo que decían, hicimos ayer la nota, para el que no la vio, ¿cuánto eran? 400 copos eran. Y nosotros gestionamos más de casi 3.000 pensiones no contributivas para personas con discapacidad de San Juan en lo que va de nuestro mandato. Desde el año pasado hasta ahora, teniendo como último dato los primeros días de septiembre, hemos llegado con este recurso a casi 3.000 personas de San Juan y esperamos entre octubre y noviembre entregar 400 más. Y, por supuesto, sabiendo que la pensión es un aporte, no es la solución definitiva, pero en una situación tan complicada como la que estamos atravesando, de falta de acceso al empleo para las personas con discapacidad, de invisibilidad del sector y de tantas otras cuestiones que son hoy barreras para promover la inclusión de este colectivo, la pensión es una primera respuesta que es imprescindible que esté. Creo que gracias que está, por supuesto. Y eso lo complementamos con el trabajo con la provincia, con los municipios, porque hay otros recursos del Estado, tenemos que lograr que la gente, que las personas con discapacidad lleguen a esos otros recursos también, a otras herramientas. Y, por supuesto, tenemos que impulsar también una transformación social y cultural para que la discapacidad sea visualizada de otra manera. Claro. En esto, aprovecho para consultarte, porque se establecieron algunos programas de incentivo a las empresas para que tomen personal con discapacidad. Pero, ¿qué pasó? ¿Esas herramientas no son suficientes? ¿Falta conciencia del empresario o del ámbito laboral adecuado para una persona con discapacidad? Son hechos muy positivos cuando se implementan estos programas que el Ministerio de Trabajo ejecuta con empresas privadas, se financian parte de los sueldos de las personas con discapacidad, se hacen descuentos en los aportes patronales, se pagan becas de capacitación para las personas con discapacidad, pero son hechos muy numéricamente que todavía no tienen un impacto masivo. porque, claramente, del lado del empresariado hay desconocimiento, hay prejuicios. A veces se deja la participación en estos programas dentro de lo que sería el marketing social empresarial, y que es una política que, en definitiva, es pasajera, no es algo que llegó para quedarse dentro de esa empresa. Entonces, el gran cambio es visualizar a la persona de otra manera, como parte de equipos de trabajo, con capacidad, con posibilidad de ser productivo para sí mismo, para sus equipos, para la empresa, que puedan desarrollar una carrera. Hoy vos tenés personas con discapacidad que ingresan a un banco, por ejemplo, y son profesionales, son psicólogos o abogados y trabajan de telefonistas. O sea, que está muy devaluado el rol o el aporte que puede hacer una persona con discapacidad como trabajador o trabajadora. ¿Vos sabés que me quedó en claro algo? No sé si salió en la nota de ayer que hicimos en Casa de Gobierno, pero porque uno tiene un... a ver, uno no sabe. Estamos por ahí, o sea, uno lo ve en casa, si quiere comenten en Instagram, en donde quieran, pero uno no sabe. Y hay cosas que por ahí, que ayer me desburraba, Fernando, porque siempre nosotros hemos dicho, o antes decíamos, personas con capacidades distintas o diferenciales, creo que se llamaba. Sí, especiales también. Especiales, sí. Diferentes, exacto. Y me dicen, no, 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 son personas con discapacidad. O sea, ayer me cambió el paradigma, porque uno, viste, más que nada cuando están en medios y demás, trata de poner la palabra políticamente correcta o la que te pone la moda del momento. No, perdón, no sé si está bien dicho o no, moda. Pero ayer me dijo, no, son discapacitados. O sea, porque si no estamos como invisibilizando más la situación. Sería así. Sí, correcto. Los términos que utilizamos condicionan muchas de nuestras prácticas cotidianas. Y creo que hay que decir las cosas como corresponden y como está, además, acordado y establecido a nivel mundial, no solo en nuestro país. El término capacidades diferentes o capacidades especiales, etcétera, fueron eufemismos que se empezaron a utilizar en algún momento para disminuir lo que es el impacto de la discapacidad. Hay gente que, evidentemente, este tema de la discapacidad le genera ruido por desconocimiento, justamente, no por otra cosa. Y tenemos que decir las cosas como son. La discapacidad es una condición de la persona que surge a partir de un déficit. En mi caso, por ejemplo, soy una persona ciega. No veo desde los 12 años. Pero la discapacidad se configura a partir de la interacción. La discapacidad está en el entorno. Y del entorno somos todos responsables de eliminar esas barreras. Y creo que son... Más el pueblo como somos los argentinos. Somos bastante ávidos para muchas cosas, pero bastante burros para otras. Es una cuestión de cultura, directamente. Sí, es un tema cultural y por eso decimos, muchas de las cuestiones que hay que resolver en discapacidad se van a lograr paulatinamente si impulsamos con fuerza una transformación cultural y social. Que se hable de discapacidad, que no sea un tema invisible, que no se los vea siempre como angelitos celestiales. Qué lindo, mirá lo que hace, juegan a la pelota. O un niño eterno, vos te encontrás con personas con síndrome de Down que tienen 40, 45 años y tanto los padres como mucha gente lo sigue tratando como si fueran criaturas de 9, 8 años. Entonces, tenemos que cambiar esa mirada, tenemos que... Hoy me decían en una institución acá en San Juan que empezaron a implementar charlas de ESI con personas con discapacidad de 40 años. Y principal barrera para incorporar esa temática es los padres. Es el reconocimiento que muchos padres y madres tienen sobre estas cuestiones, porque la sobreprotección es también una barrera. Ajá. Tenemos que formar. Estás titulando muchas cosas. Lo que pasa es que uno por ahí tiene una formación hecha, por ahí, que sale de los medios, ¿no? Y te veía vos y viste, me dio 3, 4 palazos a la cabeza y digo, estaba más detrás de lo que yo pensaba. Y por ahí hablamos, se escucha mucho la palabra inclusión. Y es una palabra muy grande, pero que uno la ve allá como lejos, pero es muy cotidiana y debería estar, de su uso, debería ser como más doméstico, ¿no? Entre comillas. La inclusión en las escuelas, en el transporte público, que nos falta mucho todavía en San Juan, por ejemplo. Tenemos que entender lo que representa la palabra inclusión. Nosotros venimos de un paradigma anterior donde se hablaba de integración. Cuando se hablaba de integración, la persona tenía que hacer el esfuerzo por ser parte de un sistema estandarizado. Donde lo normal es que vos veas, camines con tus dos piernas, tengas tus diez dedos, comprendas de manera rápida todo lo que ves o lo que escuchás, etc. Y cuando cambiamos el paradigma de la inclusión, entendemos que la responsabilidad de incluir a una persona con determinada condición es de toda la sociedad. Exacto. No es una responsabilidad individual. Por eso tampoco hablamos de discapacitados. Porque si vos decís, esa persona es discapacitada, estás poniendo la carga de todo el peso de lo que implica la discapacidad solo en esa persona. Y estás dejándote de lado vos misma al Estado, a la sociedad en su conjunto. ¡Ay, qué complejo! ¡Ay, me encantó! Mira, mira, ahí está pancha ahí abajo. Mira, hola, Cleo. ¿Cómo estás? Ya te acostumbrada a escucharme. Que hace cuatro y medio años, la tenés, me decís. Sí, sí, desde 2017 está conmigo. Y la inclusión, sí, es divina. No solo es para vos, sino también para el perro con el que te manejás. ¿Cómo no te escuché? Perdón. Digo, la inclusión también contempla el uso de los perros en las personas no videntes. Porque hay muchos lugares. Personas ciegas. Ahí está. Hay muchos lugares donde no... No vidente es otro eufemismo. ¿Viste? Todos aprendemos en cada momento. Ah, viste, yo te dije... Ahí está. Vamos a aprender otras cosas. ¿Qué es lo contrario del vidente? Del no vidente. El vidente. Sí. ¿Y el vidente? ¿Vos sos vidente? No. ¿Viste? Me gustaría ser vidente. Sabría los números la quiniela de mañana, ¿no? Estaría genial. Mirá, ponéme los graps y tú una vez a nota. Porque la verdad que mirá, pero... Que los chicos de Kony que esperen otro día y nos quedamos todas las noches hablando con Fernando. Ya está. Mirá, vamos a ir a una nota. Mirá, ponéme la Star Wars. Que así habrá un poquito de games y demás. Porque aparte seguimos con Fernando. Te vas a robar un poquito más. Sí, dale, no hay problema. Debe estar... ¿Qué? ¿Sigamos? No, dale con Star Wars. Me encanta. Jueguito. No, es que no la puede cortar. Ah, ¿no la puedo cortar? Ah, tenemos así con la nota. Ah, bueno, bueno. Ah, te ves, te ves. La acabamos con dos partes. Me encanta hacer trabajar, gordito. Bien, perfecto. Sí, está. Bueno, sí, abuco la nota. Tiene buena nota porque si no, después la tiene que cortar para el diario. Tiene que cortar para el diario, para la edición web y demás. Y los chicos no quieren trabajar de más. No, mentira. Volvamos. Te iba a preguntar, te iba a preguntar, es hincha del River. Hincha del River, sí. Ah, mirá. Ves que es una locura acá en el Ultra, ¿no? Escuchaste los ruidos de fondo, todo, me imagino. Dijiste... Los gritos. Me pregunto, ¿esto tiene que ver con algún medio? Sí, lamentablemente somos parte del Sonda Medio. Bueno, ¿cómo te trató San Juan? Bien. ¿Cómo has visto la estructura acá? Te has recibido el gobernador, ya has venido antes. Aclararemos que, por supuesto, Fernando es director, el primer director, ciego. Ciego. Porque antes eran todos puestos que eran personas... Sin discapacidad. Sin discapacidad, exacto. Sí, esto es un hecho significativo para nosotros, para mí individualmente, obviamente, como persona con discapacidad, que hace 30 años trabajo en la temática y luchamos por la inclusión, por los derechos, por la visibilidad del colectivo y de las demandas históricas. Y la verdad que en nuestro espacio político ha incorporado esta temática, el Frente de Todos. Participamos ya en la campaña electoral con equipos técnicos, siendo parte de los equipos técnicos. Y a la hora de... después de las elecciones y la asunción del gobierno, fui convocado por ser parte del equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Después de unos meses de ser subdirector, me tocó asumir la dirección ejecutiva. Teniendo por parte una punta de lanza. O sea, para muchas personas que por ahí... Me imagino la frustración y demás, porque la sociedad es muy hostil hoy por hoy. Y creo que mientras más tecnologías, más hostiles somos con cualquiera que no sea 2 más 2, 4, que estamos acostumbrados. Perdón la expresión, ¿no? No, está bueno. Pero vos sabés que la discapacidad a nivel mundial tiene un lema, una definición, que para mí es una verdadera definición política, que dice nada cerca de nosotros sin nosotros. Para, para, para. Nada cerca de nosotros sin nosotros. Sin nosotros. O sea, que... Porque lo que pasa históricamente es que las personas con discapacidad son silenciadas. Muchas veces por sus padres, muchas veces por sus maestros, por la sociedad. Digo, yo, me pasa hoy, voy a un banco a firmar un papel con una compañera y el empleado del banco le habla a mi compañera. No me habla a mí. Claro. Como si no entendieras nada, ¿no? Sí, pero hoy con mi mujer al supermercado le doy la tarjeta de débito para pagar y en lugar de devolvérmela a mí, se la devuelve a mi mujer. Pero te la di yo, le digo. Dios mía. ¿Cómo se llama, mujer? Mariela. Bueno, le mandamos un saludo a Mariela, por supuesto, le está viendo, ¿no? Le mandamos por el link de la nota. Con todo gusto. ¿De qué parte de Buenos Aires están ustedes? En Capital Federal, la ciudad autónoma. Ay, qué lindo. Pero no es de Buenos Aires. No, yo soy intrarriano. ¿Qué tal? Ah, tú, Manuel, se veas. Ah, estudió ahora, chico. Ay, compañero. ¿Y por qué llego a Buenos Aires? Y lo que le pasa a mucha gente con discapacidad en la Argentina, buscás oportunidades de inclusión laboral y de estudio. Yo me fui para trabajar y me fui para estudiar de mi ciudad de Entre Ríos, que se llama Concepción del Uruguay. Lindo. ¿Y cómo fue la llegada a la ciudad de Buenos Aires y tratar de estar presente en estos ámbitos, en el trabajo y en el estudio? Y fue apasionante. Yo tenía 19 años, así que volaba. Primero que era, venía de una ciudad muy chiquita, una ciudad de 80.000, 70.000 habitantes, pasar a una ciudad de 3 millones fue todo un cambio. Así que era descubrir cosas nuevas todos los días, asumirme con mi autonomía, con las herramientas que tenía en ese momento para la autonomía, que era el bastón blanco. Claro. Aprender las calles, las combinaciones de colectivo, de subterráneo. Ah, que son re difíciles. Todo eso te lleva un tiempo de adaptación, pero la verdad que ahí fueron muy importantes las otras personas con discapacidad, con mi misma discapacidad, que me ayudaron, me enseñaron, me orientaron. Y a veces eso es muy importante, muy significativo, porque hay estrategias que ellos manejan que ya te las traspasan y te resuelven un montón de situaciones. No, escucha, un sanjuanino va a Capital y le da pánico porque no sabe cuándo, empieza con la guía T, y no puedo saber por la guía T, porque si no entiendo nada. Es fantosa. Imagínate, Fernando ahí la corre todos los días así como si nada, o si. Claro, y no hay la tecnología, no había en aquel tiempo la tecnología, hoy podemos andar con un celular y una aplicación. Ah, qué buena. Le pasó que le pasó a mi beca, porque no sé qué apretó, y se le puso la opción de que le empezaba a volar el celular. Ah, sí. Y no podía hacer nada. Claro, uno cuando no sabe, y dice, apretó tal cosa tal otra vez, pero quiero resetear no sé cómo. Ahí está, después lo que está diciendo, mirá, mirá vos. Usted un montón de acomodarse. Está muy acostumbrado en nuestra vida. Y eso se llama diseño universal. Es decir, que los entornos, los dispositivos, todo sea generado con el concepto más amplio para que lo pueda utilizar, por ejemplo un celular, personas con distintas condiciones. Y por ejemplo, la voz para que la utilicen personas ciegas. Los diferentes tamaños de fuente para que lo usen personas que tienen baja visión. Y la posibilidad de retrasar comandos para que quien tiene una movilidad reducida o restringida en sus manos, necesita más tiempo para operar los comandos. Y bueno, eso hoy se va imponiendo lentamente en el diseño de tecnologías como los celulares. Hay que desarrollarlo y llevarlo a las ciudades, llevarlo a las políticas, extender lo que significa el concepto de diseño universal, que es ni más ni menos que generar inclusión para todas y todos. Fernando, ¿por qué decidiste empezar a manejarte con un perro? Bueno, porque estaba cansado de golpearme, de chocarme a andamios. Oh, qué difícil, ¿no? De pasar por arriba de mesas en los bares de Buenos Aires y hacer que una señora se trague más rápido el café con leche de lo que se esperaba. Y esas cosas. Siempre fui de andar bastante rápido y eso tiene su costo, digamos, ¿no? El bastón no te ayuda. El bastón es una herramienta tremenda, muy significativa, es una herramienta de libertad, pero tiene sus limitaciones, obviamente, ¿no? Y a veces a mí me costaba entender esas limitaciones. Claro. Yo andaba más rápido de lo recomendado. Exacto. Y el perro me dio esa posibilidad de andar más. ¿Qué le pasó? No, creo que me parece que si quieres quedar acá no se hubiera pasado. Más rápido y más seguro. Bueno, hoy yo paso por veredas y no me entero si hay motos en la vereda, no me entero si hay un andamio, porque ella va eligiendo el mejor camino para mí, el más seguro. Muy bien. ¿Y cómo accediste a ella en particular? ¿Hay organizaciones que se dedican a esto? Sí, hay escuelas. En la Argentina hay una sola. ¿Una sola? Una sola, sí, porque educar, entrenar a un perro es muy caro. Claro, mantenerlo, porque implica el costo del perro, porque son perros, generalmente se buscan perros que sean puros para que tengan excelentes condiciones de salud. Claro. Y para eliminar cualquier riesgo de agresividad y todas esas cosas. Eso desde, digamos, desde su origen genético. Después se trabaja mucho en la educación del perro y el cuidado sanitario, obviamente hay veterinarios y hay un montón de tipos involucrados en todo esto. Y finalmente, cuando el perro ya está educado, que aprende obediencia básica, que sabe que sus necesidades las hace al aire libre, que no tiene que robar comida de la mesa o cosas por el estilo, porque estos perros son glotones por naturales. Sí. Ahí recién pasan a un entrenamiento fino, donde se determina si tiene las características para ser un perro guía o un perro de asistencia para chicos con autismo. Ah, ¿no todos los entrenados pueden llegar a calificar? No, no, no. En el proceso pueden quedar eliminados, porque una vez que empieza el entrenamiento específico, hay que ver si el perro no se asusta. O sea, hay perros que se asustan o se vuelven, se les despierta algún nivel de agresividad cuando aparecen otros perros en la calle. Hay gente que, en Buenos Aires, por ejemplo, es lamentablemente todavía algo habitual encontrar gente durmiendo en un cajero automático, en un banco, en la calle. Y hay perros que se asustan con eso. Bueno, lo que son las escaleras mecánicas, los ruidos fuertes de los martillos neumáticos. Sí, o las bocinas, digamos. Claro, ¿podés entrar a todos lados con ellas? Hay una ley, esa ley que permite la circulación y el libre acceso a cualquier ámbito que no sea un quirófano. Todos los demás están habilitados para que medios de transporte, espacios de comida, etcétera, están obligados por esta ley nacional, que es la 26858, para que pueda entrar una persona con un perro guía o con un perro de asistencia. Hay perros de asistencia para otro tipo de condiciones. En mi caso, el perro guía es como, hay veterinarios y entrenadores que dicen que es el universitario de los perros de asistencia, porque es el que más responsabilidad asume en la calle, porque de él depende tu seguridad. Si él elige esquivar el andamio, pero le erra en el cálculo, te deja abrazado al poste. Y eso dice la ley, Fernando, pero en la práctica, ¿has tenido algún problemita con ella? Yo sí, sí, muchos problemas. Ahora los trato de evitar para que salgan los medios. De lugares, viste, donde tenés. Se puede quedar el Fernando y la perra, placa. Los lugares de alimentos son muy reacios, tipo panaderías. Y después en Ciudad de Buenos Aires se va lentamente generalizando, pero hay sitios en el país, ciudades importantes en el país, que todavía hay alguna resistencia. Pero básicamente es por que estas cosas no se hablan, no se enteran, no se difunden, como debiéramos. Y yo, que ahora soy funcionario, digo, lo planteo siempre a mi equipo, tenemos que armar una campaña de esto muy fuerte y muy en serio, para que gente que utiliza esta herramienta maravillosa no viva situaciones difíciles, porque si no es un enfrentamiento con la gente de seguridad, con los supervisores en los shopping, en los hoteles. Un mal rato. Uno por desconocimiento, uno por desconocimiento. Y eso te iba a preguntar como para, ya, porque tenemos que ir finalizando, si no, ya la gente nos mata. Porque por mí me quedo toda la noche. Sí. Chicos de Iconic, perdón, pero vamos a empezar como a las 10, a las 12 de la noche. Estamos muy atrás, ¿no?, con respecto al mundo en este tipo de prácticas, ¿no? Mirá, hay temas de la relación... Porque cuando dijiste una sola escuela en todo el país de perros... Sí, es que vos tenés que tener en cuenta que el perro, según los estadounidenses que han estudiado mucho el tema, hay algunas escuelas allá, no es que hay una por ciudad en Estados Unidos, hay tres, cuatro escuelas en todo el país. No es que es un número grande que tiene que haber. Pero según los estudios de ellos, solo el 3% de las personas ciegas son aptos para usar un perro guía como herramienta de autonomía. Y eso tiene que ver, por varias condiciones, por el costo, porque te tienen que gustar los animales, porque vos tenés que convivir todo el día con ellos. Todo el día, y eso implica llevarle al baño, meterle la mano en la boca para sacarle una comida si se la agarró y te diste cuenta. Cosas cotidianas de convivir con un animal. Y no a todo el mundo le gusta eso. Y tercero, tenés que tener muy buena autonomía. Porque el perro no es un GPS, yo no le digo, llévame al sonda y él le encara, y ella encara. Sino que yo tengo que saber a dónde voy. Y eso implica tener buena autonomía, buena ubicación espacial, seguridad y firmeza para manejarlo. Entonces no hay muchas escuelas en la Argentina. Digo, en el mundo. Yo a ella la traje de una escuela que se llama Fundapas, que es de Montevideo, son divinos. Como cuidan y entrenan a sus perros. No, pero ahora no te la puedes llevar, te la echamos. Sí, se queda de mascota aquí con nosotros. Ahí está, mire. Ay, me encantó, precioso. Bueno, Fer, gracias. Bueno, vale, no sé si te queda alguna pregunta, pero la verdad, un montón. Sí, no, 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 divino Fer. La verdad que muy bueno lo que estuvimos charlando sobre la inclusión, sobre estos términos que ya tenemos que nosotros aprender. Reeducarnos. Exacto, reeducarnos y desde nuestro rol de comunicador también educar a quienes nos ven todos los días o nos leen o ven nuestra web. Lo que ustedes pueden hacer como comunicadores es muy importante porque, primero, darle espacio y visibilidad a una temática que es nueva. Es nueva, si bien es histórica, pero es nueva en lo que estamos impulsando para que se vea. Yo creo que cuando se empiece a ver más a las personas con discapacidad en la calle, en los medios, en lo que logran, en sus dificultades incluso, porque hay que mostrar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad, todos vamos a tomar conciencia como sociedad del rol que podemos desempeñar para derribar barreras, para desaprender muchos conceptos viejos e incorporar a la discapacidad como parte de la condición humana, que de eso se trata. Ay, me encantó. Buenísimo. Me encantó y te vamos ya, ahí te pedimos a las chicas de prensa, a tus hablas madrinas, el teléfono y demás para estar en contacto, porque cualquier persona que quiera preguntar, por supuesto, que seamos un canal para que todo esto se haga más público, porque, insisto, en mi caso particular, y creo que de muchos y muchos que están viendo la televisión, no sabemos. Y por eso reaccionamos a lo mejor de una manera que no es la acorde por ahí o invisibilizamos mucho más sin querernos. Claro. Bueno, yo les agradezco mucho, acá en San Juan hay gente formada, que trabaja mucho por la discapacidad, así que está bueno que charlen con ellos también y conozcan su tarea, pero por supuesto, desde la Agencia Nacional de Discapacidad estamos a total disposición. Entonces te esperamos para la próxima vuelta a San Juan. Dale. Pero te hacés hincha de boca. ¿Cuánto sería eso? No sé, cuando te quiera, si querés nos quedamos, porque vos te vas mañana, porque tu señora veo que te tiene que decir, tux, tú tienes cinco kilos, si no, no hay milanesa el fin de semana, me van a ir a la casa. Pero por mí, ¿qué da? Por la semana, por lo menos. Le decimos a Sergio primero, hay que abrirte un hotel y nos quedamos un rato más. Sería un gusto volver, siempre es un gusto volver a San Juan. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, nos quedamos en la samba. Sí, exacto. Fernando, un placer, bueno, para nosotros, el nombre de Evane de todo el diario, en el caso nuestro del canal y todo el grupo, es un placer y cuando ya con las chicas quedamos de acuerdo, apenas vuelvas, nosotros queremos una tristeza mucho más larga. Dale, sí, un placer, algo como la gente, para seguir charlando, porque la verdad es que nos nutre muchísimo y nos agrada mucho tu presencia. Bueno, yo también me sentí muy a gusto y por supuesto que tomamos el compromiso de volver a visitarnos. Muy agradecido.